Manuchar Perú, tu socio en el abastecimiento de insumos químicos esenciales para la industria alimentaria, con presencia en 35 países. Somos proveedores para las líneas de lácteos y derivados, panificación, cárnicos, confitería, jugos y bebidas y mucho más. Nos encargamos de toda la cadena de suministros, desde la búsqueda de proveedores de alta calidad, almacenamiento y entrega, asegurándole a nuestros clientes abastecimiento continuo. Estrictos controles de calidad y una asesoría técnica personalizada. En Manuchar Perú, contamos con el respaldo de marcas líderes en la industria de alimentos, que nos permiten mantener tu producción en funcionamiento, en cualquier momento, en cualquier lugar.